Santoral del 14 de octubre, San Calixto, Papa y Mártir, conociendo el tesoro de nuestra iglesia católica, un santo a la vez. Imagina que la esclavitud estuviera legalmente permitida en nuestros tiempos. La esclavitud en la Roma Antigua no solo estaba permitida, sino que estaba institucionalizada. La historia de nuestro santo, Calixto, trata precisamente de cómo siendo esclavo, pero hijo de Dios, llegó a la mayor de las dignidades al convertirse en Papa dentro de la jerarquía católica de su tiempo. Calixto nació en Trastevere en la segunda mitad del siglo II, y su padre era un tal Domicio. Era de humilde condición, pero muy apreciado por Carpóforo, quien consciente de sus capacidades le confió la administración de sus bienes. Pero debido a una mala gestión bancaria, perdió el dinero que se le había confiado, y el pobre Calixto fue condenado a trabajar a las minas de Cerdeña. Pero al final habría de tener suerte, porque Marcia, una procristiana concubina del emperador Cómodo, pudo interceder por él sacándole de ese infierno. Una vez liberado, anduvo vagando por Andilu, viviendo de la caridad cristiana, que el Papa Víctor I y algunas familias cristianas le dispensaban. Y así pasó algunos años hasta que fue llamado a Roma por el Papa Zeferino, que consciente de sus excepcionales dotes, le nombró secretario personal suyo, encomendándole la organización del cementerio cristiano en la vía Abia, que después habría de conocerse como las catacumbas de San Calixto. A la muerte del Papa fue elegido como su sucesor en la cátedra de Pedro, a lo que se opuso Hipólito como contrincante suyo, y al que perseguiría como si fuera su sombra, llegando a acusarle de monarquista, herético y corrupto. Se dice que por su origen no era considerado digno de tan alto cargo. Durante los cinco años que Calixto estuvo al frente de la iglesia, lo hizo con tacto, humildad y prudencia, pudiéndose decir que en su pontificado se impuso la cordura, dejando las cosas en el lugar que convenía, siendo coronada su obra por el martirio, que se sabe no vino de las instituciones oficiales, sino originado por algún grupo de fanáticos que le asesinaron en su domicilio particular en el Trastevere. Como herencia histórica, las catacumbas de San Calixto en Roma son particularmente destacadas y muy frecuentadas por turistas y peregrinos, sobre las que el Papa Juan XXIII definió como las más importantes y las más célebres de Roma, ya que comprenden un área de 400 metros por 300, con cuatro pisos sobrepuestos. Se ha calculado que tiene no menos de 20 kilómetros de corredores. Fue San Calixto quien se preocupó de esta gran obra, primero como diácono del Papa Seferino y después como Papa. Pero este lugar no es precioso solo por sus dimensiones, sino por el gran número y la importancia de los mártires que fueron depositados ahí. Particularmente célebres son las criptas de Santa Cecilia y la contigua de los papas Bonciano, Antero y Fabiano. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos. Regálame un me gusta y si lo deseas, suscríbete al canal.